Hola que tal chicos yo soy Alex, bienvenidos a la diversión, señores bienvenidos a una nueva review más en el canal Hoy vamos a probar este juego llamado Snoopy Spot the Difference, espero como siempre que les guste Ustedes por favor no se olviden de apoyar este video con su preciosísimo like Un juego que me había pre-registrado chicos y hoy ya salió oficialmente así que de una lo hemos descargado y lo vamos a probar, vale He visto más o menos el trailer, inclusive ya he jugado dos niveles que no sé si los puedo volver a jugar En el que básicamente lo único que hay que hacer chicos es encontrar la diferencia entre dos imágenes El juego es bastante chévere, vale A ver si me dejarían devolverme, creo que no, vamos a hacer el nivel 3 entonces, vamos a hacerlo A medida que vamos avanzando nos van poniendo más diferencias para encontrar Mira en este caso tenemos que encontrar 8 diferencias en diferentes imágenes Mira empezamos con esto A ver, tenemos que encontrar la diferencia, mira la silla, empezando por la silla que es diferente en las patas Tenemos este letrero acá arriba que dice WC, perfecto Por aquí, a ver, en la boca, ta ta ta, la puerta, cuál es la diferencia A ver si ustedes lo ven un poquito más rápido que yo, el pajarito, no sé Ah, el banco, el banco, fijaos que está el banco, vale Este pajarito que está acá atrás, vale Que está botando el agua, vale El agua del lado de acá A ver, que tenemos por aquí el pelo Ah, la tapa del baño, vale, que estaba cerrada, muy bien El champú este del lado de acá, perfecto Tenemos bonus extra, es decir, cuando más rápido se acaba un nivel Pues más puntaje te dan, ¿no? En este caso, 3 estrellas, perfecto Y así, de eso se trata Los otros niveles están un poquito más sencillos, pero igual con la misma formita, vale Vamos a abrir a esto, a ver que tenemos por acá ¿Qué tenemos en esta cajita? Mmm, nos han dado un nuevo personaje, perfecto Reclamamos esto Y, a ver ¿Qué tenemos? A ver, abrimos esto acá Vale, bien, no, no sé Ah, ok Ah, es como una imagencita, ¿no? O sea, vamos teniendo esto y vamos mejorando Vale, vamos por el nivel 4, chicos Eh, a ver, no sé Decía, 9 diferencias, vale Esto cada vez se va a poner lo más complicado En cada imagen, chicos Son varias las diferencias que hay que encontrar, ¿no? A ver, aquí Puede ser sencillo, pero no, no sé No la estoy viendo Eh, a ver, a ver, a ver, a ver El pelo, la, 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 esta Dios santo No, 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 no logró verlo Ah, ok Y el coso de este de la puerta Bien Uy, era solamente eso Acá, esta manchita de agua Eh, ¿qué otra? El barco Eh Wow, ¿cuál es el otro? Los ojos de Snoopy Del pajarito Vale, estoy, estoy, estoy Estoy bloqueado No sé cuál otra A ver, a ver, a ver No logro encontrarla, chicos Santo Dios Estoy bloqueado Después yo creo que la veo Y digo, no puede ser Era tan sencillo A ver, empecemos por la Por el Ay, vale El retorno este del espejo, señor Me toca fijarme más Vale, aquí esta que es verde Muy bien La camisa Eh El tazón este que no está Muy bien Ok, esa taza Que en el otro lado Es otra cosa Ok, acá Que falta un jabón Perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se va a acabar el tiempo Dios Eh, no sé No sé, no sé, no sé No sé No ¿Cuál era? Ay, santo Dios Venga A ver ¿Podemos verla jugar? Ah, sí Me lo han dado Pues me han dicho que era este, ¿no? Ok Gastamos de moneda Lo volvimos a hacer Y nos habían dicho cuál era, ¿no? Básicamente Bien Ok, vamos a darle continuar Porque me quedo un poquito bloqueado En esa parte, chicos Ok Vamos a hacer este A ver Diez diferencias, señores Y es que el tiempo Cada vez va siendo más corto Vale Empezamos con esta Eh A ver si es algo sencillo Pero no Ah, ok Esta Que no está Mira, ¿no? Ah, no, no Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Esa no era Eh A ver A ver A ver A ver Abre la boca Ah, ok La nube La nube No me he fijado en la nube Acá la manzana Y el pajarito Ah, ok Esto Vale Perfecto Esta cosa Y La nube Hay una nube Falta una nube Ahí está El globo este Las nubes están bien Tres nubes Tres nubes Tenemos esto Ah, ok Esto El pasto Que es diferente Casi siempre No se ha metido Con los personajes ¿No? Wow Esto está Casi que similar Acá hay un balón A ver La nube Hay una Dos Tres Nubes Una Dos Tres Eh ¿Cuál es la diferencia? No veo la otra Dios santo Me queda poco tiempo A ver Analicemos bien Eh Ambos tienen eso El agua Según para los selfies Tiene la sacada No me la encuentro Ok Dios ¿Cuál es? Está complicada Oh santo Dios ¿Qué? Ay No puede ser Estaba súper sencillo Chicos Vamos a comprar por si No tengo monedas Vale No puede ser Estaba súper sencillo ¿Por qué no me di cuenta De eso? En serio A ver Diez diferencias Esta es Es otra ¿No? Ah ¿Se vuelve a repetir lo mismo? No No Pero Esta Esta ya la habíamos visto ¿No? Pero El gorro Ah no Pero es otra imagen Va Otra más A ver Es que a veces Es complicado Concentrarse A esto Que está salido Vale Las nubes Creo que están bien Hay una flor acá Una rosa A ver El chico Este tiene la camiseta Los zapaticos Bueno ¿Cuál es la diferencia? A ver si ustedes la notan También Yo no la veo O sea Tenemos uno Dos Tres Tenemos acá arriba Las nubes Creo que están bien La boca de este Un muñequito También Ah la piedra No me había fijado Aquí Hace un rato Habíamos encontrado Algo aquí Creo que era una nube Hace un rato Ahora Que hay estas plantas Eh A ver A ver A ver ¿Cuál será? Ahora sí Ah la ventana Vamos Eh Aquí las nubes Ah ok Y este cosa Ya está Esta cosa de aquí Muy bien Ok Vale Nos pusieron esta otra vez ¿Y cuál era la otra? Chicos ¿Cuál era la otra? Se está acabando el tiempo El charco Ok Vale Sí Se va poniendo un poquito Más complicado Eh Pero vale No sé si ustedes También lo han hecho igual O sea Me está molando un poquito más Porque siempre intento Mover mi vista En ambos lados Venga Vamos a ver ¿Qué tenemos acá? Un nuevo personaje Dice A ver Vale Perfecto Reclamamos esto Tenemos 50 monedas Y vamos para el nivel 6 Vamos a hacer este Y dejamos Está chévere el juego Entretenido Bastante Y cada vez se va poniendo Más complicado 11 diferencias Ok 11 diferencias Con cuál empezamos Cada vez se va poniendo Más complicadas Las cosas A ver Si vemos Las notas Puede ser sencilla Pero yo no me estoy fijando De momento A ver Santo Dios Estoy Estoy perdido El pajarito Este va volando Normal La puerta Normal El tapete Pues No sé Ah ok Esto Está más arriba Vale Uff Estaba Esta Jotico Acá esto Acá está Este humo Que sale Este Este Suéter Que tiene Otro Suéter La flor Que acá Son dos Va Algo raro Como en estas Ok Acá Falta esto Bien El asiento Dos Ok Esta es esta cosita Vamos Los zapatos La puerta Acá Falta uno de estos Y el cuadro ¿Está más? Ah Los zapatos Ok Vale Nos han dado algo Ahí extra Muy bien Chicos Pues venga señores Con esto Vamos a dejar La radio del juego Por aquí Está bastante Bastante chévere Vale Es un juego En el cual Tienes que ser Bastante Bastante preciso Bastante O sea Mirar Muy bien Las imágenes Obviamente Para poder saber Encontrar De fresa Está muy Muy chévere Espero que les haya Gustado como siempre Chicos Así que hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao Chao Sao Chao Sao Chao Gracias por ver el video.